¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. Estamos en un momento crítico en el mercado inmobiliario y me han llegado muchas preguntas acerca de si es momento para comprar o si ya están bajando los precios en ciertas partes del país y acá donde yo estoy todavía no bajan, ¿debería de esperarme o cómo puedo asegurarme de conseguir un buen trato? ¿Es momento de comprar sí o no? Y si sí es momento, ¿cuáles son las razones que justificarán una compra? Y si no es momento, ¿cuánto más falta esperar? El día de hoy te traigo la cápsula informativa de la semana donde vamos a estar repasando un video diferente porque el día de hoy te traigo, vamos a analizar una compra que yo personalmente hice para poder contestar la pregunta que me ha llegado mucho es si es momento para comprar sí o no. Y de acuerdo a lo que te había platicado, nosotros compramos una casa de inversión en New Braunfels entre San Antonio y Austin, Texas. Y te voy a mostrar todo ese proceso, lo que fue, la casa que compramos, por qué compramos esa casa. Y bueno, que el día de hoy, literalmente el día de hoy que te estoy grabando este video, quise traerles la información más reciente porque ya logramos rentar la propiedad y quería empezar el proceso, terminarlo y que ustedes pudieran ver todo el proceso, ¿no? Y bueno, les voy a dar todos los detalles para que vean desde la compra, cómo se hizo la compra, qué constituye una buena compra, cuál es la situación de cómo tuvimos que poner la casa de renta, lo que se tuvo que invertir y ahora que ya se rentó la propiedad, ¿cuántos días nos tardamos para rentar la propiedad? ¿Cuánto fue lo que se rentó? Y luego les traigo una oportunidad. Hay dos propiedades en ese mismo vecindario que están de muy buena oportunidad que les quiero compartir, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a hablar primeramente acerca de lo que ya les había platicado, que habíamos comprado esta casa de inversión. Y no lo quiero decir aquí, lo que voy a hacer es lo voy a llevar al lugar de los hechos, me voy a transportar hasta donde está la propiedad y bueno, vámonos para allá para que vean y ahí vamos a empezar el video ya en, ahí en tiempo real y lo que, cuando se compró la propiedad y el proceso que hemos llevado. Vámonos hasta la propiedad para que la vean. El video estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Te quise traer aquí para que vieras lo último que tenemos sobre la casa que compramos de inversión. Los voy a regresar en el estudio en un momento, pero quise traerlos para que vieran, ya nos entregaron la propiedad y bueno, pues van a ver, les voy a mostrar todas las características de esta propiedad, qué fue lo que nos llevó a comprarla. Parte de lo que quiero mostrarles, por eso les quise enseñar la propiedad, lo que ha pasado y cómo ya la vamos a estar poniendo de renta esta semana para ver cuánto tarda en rentarse, porque la pregunta que me llega mucho es eso. Franco, si yo compro una propiedad, ok, ya vi que puedes conseguir buen trato y todo eso, pero me preocupa que cómo se va a rentar, quién la va a rentar, cuánto se va a tardar para rentarse. Todo eso lo vamos a estar repasando en el estudio, pero vamos a ver la propiedad para que veas lo que me trajo a comprar esta propiedad específica y cuál es la opción que hay y oportunidades. Aquí está para que vean cómo está el vecindario, todavía lo están terminando, pero bueno, empecemos primeramente con la propiedad y por qué escogí esta propiedad dentro de este vecindario, donde bueno, específicamente esta ubicación del lote, lo van a ver ahorita, estaba muy grande, pero todas estas casas que tenemos aquí alrededor son casas de 300 mil dólares, 320 mil dólares, todas tienen otro terminado de ladrillo que es mucho más caro ese terminado y bueno, son casas que estoy rodeado de puras casas mucho más caras, eso te da esa pues ventaja, ¿no? Cuando ya te estás rodeando de casas que son mucho más caras, te va a dar esa perspectiva y bueno, pues todo alrededor, como les digo, son casas de arriba de 300 mil dólares en toda esta calle es lo que está viéndose como una realidad. Ahora, parte de lo que nos llevó a comprar esta propiedad es el terreno tan grande que tiene, parte de este terreno, lo vamos a estar moviendo esta barda para aprovecharlo, pero bueno, ahí les voy a enseñar ahorita lo que es la propiedad por dentro, pero pues esta es la clave, ¿no? Parte de lo que se busca siempre cuando estás comprando es que si vas a estar en un vecindario que tengas casas que son más caras que la que tú estás comprando para que puedan tener mejor rentabilidad y la tuya sea como la obvia. Entonces, bueno, aquí es parte de lo que les quiero mostrar del vecindario y vámonos para dentro de la casa. Bueno, pues vamos a que vean la propiedad. Y parte de lo que me encantó de esta propiedad es el diseño, el diseño que tiene. Rápidamente les voy a mostrar los cuartos. Esta es la primera recámara, está al frente. Y bueno, pues ya le pusieron todos los ventiladores, las cortinas, todo lo que se necesita. El baño que es el baño compartido, el baño de acá del frente. Y tiene esta parte que está dividida, ¿no? Acá nos da, bueno, nos vamos a la cochera. Ahí tienen la cochera para dos autos. Tiene aquí su cuarto de lavado. Que bueno, pues es parte de lo que buscamos. Que esta casa, lo que nos gustó mucho es como tiene los cuartos y como tiene todo de una manera separada, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedes ver el cuarto de lavado. Y luego aquí tienes la sala junto con la cocina. Que bueno, ahí está. Y luego tenemos acá el comedor. Y esta parte que lo divide, el plano, pues muy diferente a las otras. Muy agradable realmente, ¿no? Y buen espacio, buen espacio los tamaños. Ahorita les voy a enseñar la parte de atrás, pero acá está la recámara principal, para que tengan una idea. Y bueno, que tiene su baño acá. Y este baño tiene la ventaja de que tiene acá su closet. Walking closet, que le llaman. Pero parte de lo que me llevó a comprar esta casa, aparte del diseño, es esta parte de atrás. El que no tengas vecinos atrás, para mí es algo, un privilegio, ¿no? Y vean el tamaño de la propiedad. Ya están arreglándola para ponerle el sistema de riego. Y bueno, pues es una propiedad con muchísimo jardín. Y va a quedar ahí con todo eso, con pasto. Y bueno, pues aquí tienes vista atrás. Y de este lado, también tenemos todo, va a ser todo con pasto. Entonces, pues bueno, ahí pueden darse una idea de lo que es la propiedad. Y vámonos de regreso al estudio, para que puedan ver los números y cómo se acomoda todo con la propiedad. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio. Espero les haya gustado la, vamos a decir, la secuencia de lo de la propiedad, de todos los detalles de la propiedad. Aquí les voy a dar los números, que es una cosa bien importante que muchos me preguntan. Y recuerda, parte de lo que estoy tratando de hacer es ayudarte a tener una respuesta si es el momento para comprar o deberías de esperar. En este caso vamos a hablar para los que quieren comprar para inversión. Pero acuérdate, si quieres comprar para tú vivir en la propiedad, te voy a dar también los números de lo que tendría que haber existido en un trato para que puedas decir que sí es un buen momento para comprar y luego cuándo no conviene comprar. Entonces, parte de lo que viste aquí en esta propiedad, te voy a poner los números para que los veas y aquí vamos a estarlos desglosando para que veas exactamente lo que pagamos por la propiedad. Creo que aquí ya lo vas a ver y te sirva como una base, porque aquí lo que quiero darte es la base, la trayectoria de todo lo que se tiene que considerar al comprar una propiedad como inversión. Y bueno, aquí creo que lo estás viendo. Esa propiedad nos costó 228,999, ya con el descuento que conseguimos. Pusimos un 25% de descuento, el interés fue el 5.5. El pago total de la propiedad nos quedó en 1,369,67 centavos y del enganche fueron 57,241 y terminé pagando 61,250. Entonces, para que tengas una idea de 61,250, que fue lo que pagamos ya en total, lo que se usó, si le quitas los 57,249.75, fueron 4,000 dólares adicionales de costos de papeleo, ¿no? Porque conseguí que la constructora pagara los demás costos. Ahora, quiero que veas, porque la pregunta es, ¿conviene en este momento comprar o no comprar? Yo siempre digo que depende del lugar donde estés tratando de comprar y que los números apoyen una compra. Aquí por eso te quise mostrar lo que el pago me va a quedar. Ya terminando la casa, bueno, pues se cerró. Literalmente, la casa la pusimos de renta hace 16 días. 16 días nos la entregaron y, bueno, ya está rentada la propiedad. El día de hoy se rentó. La renta que la pusimos y que se está consiguiendo son 1,625 dólares. Y, bueno, 1,625 para 1,369, que es el costo de la propiedad. Entonces, tenemos un positivo ahí de 256. Ahora, parte de lo que todos me preguntan es, Franco, ¿hay oportunidad y la casa? Si tiene un, vamos a decir, un margen de ahí que te queda extra. También, ¿cómo se debe de tomar en cuenta? ¿Y quién se va a encargar de manejar la propiedad? ¿Quién se va a encargar de cobrar renta, de buscar al rentero? De toda esa parte. Y hay compañías, tenemos 5 compañías con las que los podemos recomendar que se dedican a eso y que te ayudan. Todas te cobran en Texas igual, cobran un 10%. Entonces, estás hablando de que una casa de 1,600, pagas 160 de renta. Es parte de lo que también se tiene que incluir en la consideración. Y todos esos números los repasamos siempre antes de que compres. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si es momento para comprar o no. Si las casas están bajando. Si están bajando, es una realidad. Las casas van a seguir bajando durante este año. Ya te lo he traído, te lo he enseñado. Y rápidamente te lo voy a mostrar aquí para que veas en dónde estoy basándome ante esa realidad del mercado. Pero más que nada, ante la realidad de que esto sí va a bajar. Y tienes que saber que es parte de la ecuación que se busca. Bueno, déjame te lo muestro para que veas. Aquí está la acción de precios. ¿Y por qué yo digo que sí va a haber una rebaja de precios en este año? Me estoy basando a la historia. Lo que se ha dado aquí. Tenemos ya cuatro semanas donde el precio en general en Estados Unidos ha bajado. Y los últimos dos años hemos visto este mismo ajuste. Ahora, esa es una realidad. Eso no lo puedes evitar. Los mercados, hay partes que puedes controlar. Hay partes que no puedes controlar. Entonces aquí el análisis que te voy a brindar es para saber si conviene, sí o no, comprar. Y cuál es el punto donde sí se puede comprar y sí tiene sentido comprar. Inclusive que las casas bajaran un poco porque cada mercado va a ser diferente. Algunas puede bajar un poco más. Algunas, como ya me han llegado todos los comentarios, no han bajado todavía nada. Todavía siguen subiendo. Entonces es un promedio y tienes que enfocarte bien en el mercado. Déjame te llevo para que veas rápidamente ya dentro de la opción de lo que hay. Cómo tienes que tú analizarlo para poder sacar tus conclusiones. Y bueno, te voy a mostrar aquí las propiedades donde compramos, donde compramos esa propiedad. Y cómo vas a ver aquí que, bueno, la tendencia es hacia la baja. Cómo compramos una propiedad donde en este momento se puede conseguir un supertrato. Y vamos aquí rápidamente te recuerdo. Ese es el mercado de New Braunfels. Acá está San Antonio en la parte de abajo del mapa. Acá está Austin. Y escogemos ahí porque tenía muy, tiene muy buenas escuelas. Y está en este corredor que le llaman el 35, donde nos da oportunidades, nos brinda oportunidades. Prácticamente aquí te llevo al vecindario. Y bueno, esta fue la casa que yo compré. Esta es la que está aquí, la que se compró ya. Y bueno, te enseño lo que hay. Y aquí están dos oportunidades en este momento. Te voy a desglosar los números para que las veas. Pero esta casa que está en 227,999, que ya tiene un descuento de 30 mil dólares, es más grande inclusive que la casa que yo compré. Esta mide 1,440 pies cuadrados, tres recámaras, dos baños. Y es una casa, bueno, pues de un, ahorita ya están poniendo unas buenas ofertas, ¿no? Ahí te da la información. Es en la misma calle que yo compré. Y bueno, pues ahí te la enseño rápidamente para que la tengas un punto de referencia. Aquí está el mapa de cómo está diseñada. Estas casas, pues bueno, son más amplias dentro de, pero a mí me gustó más la que yo compré porque no tiene este como todo un recuadro. Aquí ya está dividida de una manera diferente. Pero bueno, aquí puedes darte una idea. Lo que quiero es que tomen una idea del concepto. Y esta casa que está en 227,999. Ahora, esa es una oportunidad. Te voy a enseñar ahorita los números para que los veas y para que veas la diferencia. Y cómo, bueno, pues aquí está la casa de 228 que nosotros compramos. Acá está la de 227,999 con un 25% de descuento, el 5,5% del interés. El pago, bueno, pues se queda de 1,364. Se ocupan 56,999, ponte 57,000. Más otros 4,000 de costos son 61. Esta misma casa se puede comprar también con un 20%. Típicamente cuando pones un 20% te dan un interés un poco más alto. Yo por eso la puse con el 25% que se va al 6,25%. No es para que vea la comparación, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya ocupas 45 más 4, 49 el total. Ahora, ¿dónde está la oportunidad? Esa es una casa un poco más grande que la que yo compré. Aquí te voy a decir la parte importante, ¿no? Y por qué es clave que cuando estás viendo las opciones, cheques todo y busques y estés en un momento donde los números apoyen una compra. Si esta casa se puede comprar con esa cantidad de 43,000 más 7,000, 47,000. Y el pago te queda prácticamente igual que lo que me quedó a mí, pues es más o menos el mismo pago. La casa esa se rentó por 1,625. Y quiero que hablemos de esto porque, ven aquí la gente que quiere comprar para ellos vivir en una propiedad. Fíjate bien, el proceso, tardamos 16 días en rentar esa propiedad. O sea, el problema número uno que muchos de las personas con las que hablo o la preocupación que tienen es que si se va a rentar la casa o si no se va a rentar la casa. ¿Qué es lo importante acerca de eso? Lo importante acerca de la casa, si se va a rentar o no se va a rentar, siempre en bienes raíces también para una casa que tenga buena, que sea una buena compra, es ubicación, ubicación, ubicación. Ese vecindario, pues bueno, tiene todas las cosas favorables y unas buenas escuelas que fue lo que ayudó a que se rentara rápido. Entonces, parte de esa preocupación, 16 días se tardó en rentar la propiedad. Y bueno, la otra casa que había comprado el año pasado se tardó 10 días en rentarse. Entonces, ahí más o menos estamos en ese rango. Ahora, cada tiempo en el año es diferente. Ahorita es buen tiempo para comprar porque bueno, como te digo, las casas han bajado. Hay una presión hacia la baja, pero por qué no me importa que baje la casa otros dos, tres mil, cinco mil dólares que bajara? Porque yo conseguí un descuento en esa propiedad. Al conseguir un descuento estás protegiendo tu inversión, estás protegiéndote. Y si la casa se está pagando sola y se está cubriendo el pago, tú mientras tengas eso asegurado, tienes las de ganar en la propiedad. Entonces, es parte de lo que siempre tienes que tomar en cuenta. Ya viste ahí los puntos que te dije por qué y cómo se está comprando en cierta ubicación. Cuáles son los factores que te llevan a decidir dónde comprar, cuándo comprar, cuál es la característica que va a salir que tu casa sobresalga y se rente más rápido. Ahí compramos alrededor de casas de trescientos mil dólares. Todas las de esa cuadra son casas mucho más caras y bueno, tuvimos que poner el sistema de riego para que también fuera parte como ese fue un jardín gigante que ahí se se dio. No y bueno, te lo voy a mostrar ahí en las fotos también aquí. Te voy a poner una foto aquí para que lo veas del jardín que a mí me encantó ese jardín. Ahí está la foto. Iván, mi editor, la va a poner aquí para que la cheques. Pero bueno, cómo quedó el jardín y esa es una visión que cuando estás comprando hay que estar buscando en las diferentes las características que son las mejores para poder conseguir el mejor trato y que tengas una cosa que sea rentable. Acuérdate, si tienes preguntas acerca del proceso de cómo comprar, de si conviene o no conviene, no importa en qué parte del país estés, puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo para repasar tu situación específica. Y poder hacer un análisis financiero y después buscar la mejor estrategia de compra. O si tienes preguntas y nos quieres llamar, el área es 805-850-9290. Ahí con mucho gusto te atendemos. Y recuerda, parte de los números es lo que debes de dejar que te guíe. Tengo clientes que me han dicho, no, Franco, yo me voy a esperar. Olvídate, me voy a esperar al año que viene porque todo va para abajo y va a haber mejores oportunidades. Para mí los números y los descuentos que puedas conseguir son la clave. Y el interés que estamos consiguiendo ahorita del 5.5%, pues es un interés que ya estás ganando. Acuérdate de los tres puntos claves. Descuento en el precio, interés mucho más bajo que el interés que está y que puedas conseguir que te ayuden con costos de cierre o casi todos los costos de cierre. Ahora, para las personas que dicen, yo no quiero comprar para inversión, pero quiero estar viendo si a mí me conviene comprar en una propiedad como estas. Fíjate bien lo que te voy a mostrar para que veas y para que entiendas un poquito de la realidad, de las posibilidades. Una propiedad como estas, aquí te lo voy a volver a mostrar, de 214 mil que se va a rentar más o menos entre 1550-1650 la renta. Como te digo, esa es inclusive más grande que la casa que yo tengo y ya comprobado la casa que yo tengo, pues se va a rentar, ya se rentó por 1625. Entonces, aquí tienes una como dueño de propiedad. Dime si te conviene comprar una casa cuando la renta, el que va a rentar va a pagar 1625 y el pago te queda de 1365. Y lo que me dicen todos, Franco, pero pues yo no tengo 42 mil dólares para poder poner un enganche. Pero, ¿qué pasa si le bajas al 3.5 o al 5% de enganche? Aquí te lo voy a mostrar. Y bueno, ¿qué crees? El interés cuando vas a vivir en la propiedad, te lo dan más barato que si vas a rentar o a comprarla para inversión. Entonces, se puede conseguir el interés en esa propiedad en un préstamo convencional al 4.75. Ok, también tienes que pagar la aseguranza del PMI porque cuando no pones el 20% de enganche, te cobran PMI. Y el PMI es una cuota que se paga hasta que tengas la casa pagada al 20% de plusvalía. Ahí se puede ya quitar. Pero fíjate lo que te cambia el pago y lo que te cambia el enganche. Ahí está el enganche. El enganche te cambia a 10,749. Es el enganche total. El pago total, ya incluyendo eso que te acabo de decir, te queda en 1,536. La renta, yo la voy a estar rentando por 1,625. Te queda más barato esto que el rentar. Te queda más barato este pago. El enganche que ocupa son 10,749. Parte de eso, la persona que va a estar rentándome tuvo que pagar dos meses de renta el primer mes, más un mes de depósito, más depósito de limpieza. O sea, prácticamente si tú quieres y buscas las opciones y puedes lograr comprar con un 5% de enganche, a veces con un 3,5% en un préstamo FHA, el pago que te quede más bajo que la renta y tienes que poner un 5 o 3,5%, ahí ya es momento de comprar. Ahí yo te diría, ya sí compra, ahí sí compra. Pero me llegan a veces las historias donde me dicen, Franco, estoy acá en California y estoy buscando una casa de 3 recámaras, 2 baños usada y la casa vale 714 mil. 714 mil. El interés el día de hoy está al 6.5%. Y bueno, para que te des una idea de la diferencia, ocupan 35 mil dólares para una casa como esas, que es la misma casa, y el pago les queda de 5,651. Entonces, ahí conviene pagar 35 mil dólares, quedarte con un pago de 5 mil, cuando una casa de esas se va a andar rentando por unos 3,500, pues no tiene mucho sentido decir, voy a poner 2 mil dólares más que si rentara. La gente que tiene dinero para poner un 20%, aquí lo ponemos el 20% para que veas cuánto te baja y cuánto ocupas, cuando tienes el 20% te baja a 4,657 el pago, y ya nada más ocupas la mínima cantidad de 142 mil dólares para el puro enganche. Estás hablando aparte de, para un préstamo de esta cantidad, vas a ocupar aproximadamente 15 mil dólares de costos de cierre. Ya estás hablando de 142, 157, ponle 160 mil dólares de tu bolsa para quedarte con un pago de 4,657, donde se puede rentar esa propiedad por 3,500. ¿Conviene o no conviene? Claro que no conviene en una situación como esas. Hay que te diría, espérate, espérate, porque ¿por qué vas a gastarte 160 mil dólares? Y tengo varios clientes que están en esa situación específica en California, y bueno, que me han dicho, ¿sabes qué, Franco? Desistí de eso porque ya vi que no tiene sentido, y ahora quiero comprar allá en San Antonio, quiero comprar en Houston, quiero comprar en Dallas, quiero comprar en El Paso, porque acuérdate que todas las ciudades de Texas tienen buenas oportunidades. Ahora, hay otros lugares, pero prácticamente aquí es donde estamos consiguiendo el interés más bajo en este momento. Si tú vas a vivir en la casa, estoy consiguiendo intereses del 4.25%, para mis inversionistas 5.5%, con el 20-25% te dan un mejor descuento en el interés. Entonces, quiero que lo tengas ahí, ¿no? Porque las casas va a ser momento de tomar oportunidad de las ventajas que se están presentando, que el mercado va a bajar más, en los lugares donde no está bajando, a lo mejor ya vas a ver que hay rebajas, en los lugares donde ha estado bajando, te van a dar más incentivos, y son cuestión de que hay que negociar para buscar sacar todo lo que se pueda, pero no quiere decir que no sea buen momento, ahorita es un muy buen momento para comprar, si estás en el lugar adecuado. Pero, acuérdate, si tienes preguntas, puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo, si nos quieres llamar, el teléfono 805-850-9290, ahí con mucho gusto te atendemos. Y bueno, quise traerles este video diferente el día de hoy, porque quería mostrarles las posibilidades, la realidad del mercado, y cuándo sí, cuándo no, y acuérdate, es parte, hay que hacer ese análisis específico del área donde tú estés comprando. No puede ser generalizado en estos momentos, un reporte o un análisis. Hay que tomar cada quien su análisis personal financiero, y luego una estrategia que se acomode a ti, a tu realidad. Para mí, bueno, funcionó, funcionó la casa esta de inversión que acabamos de comprar. Va a ser cuestión de, estamos enfocando siempre en que los números sean positivos, y que te quede una pequeña ganancia, aunque salgas a mano, la deducción que yo tengo de impuestos gracias a eso, es, pues, muy, muy buena, ¿no? También hay otros factores que, igual, cuando ya hacemos tu análisis financiero, ahí lo podemos repasar. Y bueno, te quiero pedir un gran favor, si te gustó el video del día de hoy, y no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete al canal, dale like al video si te gustó, para que YouTube lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo, y realmente te lo vamos a agradecer. Por el momento, es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos la próxima, que estén bien. Bye, bye. Bye.